En cuanto a la gente, bueno, que subimos allá un robo, ¿no? Un robo ahí en Río Blanco, aclaramos, porque nosotros en la comparsa, que no fuimos a tocar en la comparsa, solo pasamos, porque estuvimos a tocar en otra comparsa, para que no se molesten, porque hicieron que estábamos, la verdad que no estábamos tocando ahí, pero bueno, como todos jujeños, nos detuvimos un rato ahí a mirar la comparsa, porque teníamos otra tuición acá en la noche, en Luján, y bueno, como ya hemos terminado el espectáculo, estuvimos pasando por la federación, no podían preparar, y bueno, con las vueltas pasamos por Río Blanco, y como he conocido a la comparsa, nos paramos ahí como todos jujeños a ver un rato, compartir, digamos, y ha sido mucho el descuido, digamos, ha sido rápido, no ha sido, y bueno, así que nos salió un robo ahí, un descuido de los chicos, que nos sacaron la guitarra, un juego de micrófono, bolsos, ropa, así que la noche estábamos ahí tocando ahí, digamos así, con el llave civil, porque ya las ropas no habían sacado, así que bueno, y perdido a la gente, que haya alguno que haya visto, porque los vecinos han visto, dicen que era un auto símbolo, bueno, aparentemente tres masculinos y una femenina, y que han cargado un auto símbolo, pero el gris, y así que, bueno, perdido a la gente que ha visto, que nos colaboren, que nos vienen, porque la verdad que necesitamos los instrumentos para este carnaval, ¿no? ¡Gracias!